¿Me puedes decir qué diablos estás haciendo? ¿Abeca? ¿Quién acaba de llegar? Es Carla, es mi esposa, es tu mejor amiga. Gracias. De nada. Espero te guste el lugar. ¿Qué vamos a hacer? No sé, ¿qué están haciendo? Ella está con un hombre, está muy feliz, ¿eh? Y él está muy guapo. ¿Qué? ¿Qué? Mi esposa me está engañando. No, no puedes hacerme esto. Ay, no seas cínico. Tú le estás engañando conmigo. Cállate los hijos, esto es muy diferente. Estás llamando mucho la atención. Hola, amigas. ¡Sandra! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hola, amiga, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué haces por acá? Eh, vine a comer. ¿Y vienes acompañada? No. Ah, mira, ¿y ese plato? Eh, este... Ya, ya, ya. No seas tímida, dímelo. Es un galán, ¿verdad? Sí, pero fue al baño. Me encantaría conocerlo, ¿sabes? Sí. Me encantaría que algún día fuéramos a salir juntos, ¿no? ¿Qué te parece si juntamos las mesas? No, 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 no. Ah, mesero, ¿podrías juntar las mesas, por favor? Venimos juntas. Sí, claro. No, no, quiero arruinar tu cita con... ¿Quién es? Ay, no te preocupes, se lleva en la corriente. Te platico luego. Chicos, chicos, ¿cuánto por tu uniforme? ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Cuánto, cuánto? No, 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 no puedo. No solo puedo asustar, sino disculpenme. Es más de lo que puedes ganar en un día. Sí. ¿Están listos para ordenar? No, nos falta una persona más. Ah, entonces son dos parejas. Sí, somos dos parejas. Enseguida. Sandra, cuéntame del afortunado. ¿Lo conozco? No, no, es que es un hombre muy quieto. Ah, sí. Les traigo un par de vasos con agua. Ah, perdón, si me meto. ¿Cuánto tiempo llevan saliendo juntos? Un par de meses, amigo. Le pregunté a la señorita. Porque los veo muy arreglados. ¿Están festejando algo? Sí, es un día muy, muy especial para nosotros. Muy especial. Tan especial como el aniversario con su esposo. ¿Perdón? Sí. Porque veo que usted trae anillo y él no. Disculpe, pero... Eso a usted, ¿qué le importa? Pues sí, no importa. Edgar, ¿qué estás haciendo aquí? Lo mismo te iba a preguntar. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Me estás engañando? Maldita, pero eres una resbalosa. ¿Me estás reclamando tú a mí? ¿Qué crees que no sé lo de Sandra y tú? ¿Qué? No, amiga, este... No, no, él y yo, nada que ver. Sandra, por favor, no te hagas la inocencia. No, descuérdame. Mira, desde hace unos meses no quería creerlo, pero tuve que aceptarlo. Mi esposo y... y mi mejor amiga engañándome. Así que decidí no quedarme con los brazos cruzados. Ok, y por eso me estás engañando. Eres una resbalosa. Edgar, no te estoy engañando. Te presento a Aldo. Mi abogado. Solamente vengo a notificarte de mi divorcio. No pienso quedarme ni un minuto contigo. Ni creas que te vas a acabar con mis cosas, maldita ladrona. ¿De qué cosas me hablas, Edgar? ¿Del carro que te regalé? ¿O tal vez de la casa que construí para los dos? ¿O tal vez estés hablando de que trabajas para mi familia? No te preocupes. No me voy a llevar nada. Solamente lo que me corresponde. Que, pues, prácticamente es todo para ti, ¿verdad? Amiga. Yo te puedo explicar todo, ¿no? No es lo que crees. No, no hay momento. No te preocupes. ¿Qué tal si se lo explicas a otra persona? Quizá... A tu esposo, por ejemplo. No, 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 no. No es necesario, ¿verdad, José? ¿Bueno? Sí, soy yo, Rogelio. ¿Te acuerdas de los screenshot que te mandé? Bueno, pues, estoy en el restaurante donde te dije que nos encontraría y... Estoy aquí con Sandra. Y creo que tiene algo que decirte. Amiga, ¿no te quedes cortés? Es tu esposo. Hola. No, no, no le vas a creer lo que te dijo, ¿verdad? No. Amor. No, yo te puedo, te puedo explicar todo. Te lo puedo. Solo... Solo déjame llegar a la casa, ¿sí? La mentira y el engaño tienen fecha de caducidad. Al final, todo se descubre.